Hola, soy Roniel y te muestra este carro A que comes todos los días El video de esta semana es sobre los tipos de vecinos Pero solamente vamos a hablar sobre los principales tipos de vecinos Tipo de vecino número uno Vecino gruñón Este vecino no hay ninguna diferencia entre calamardo y él Son lo mismo Igual de calamardo, igual de... Terrible Y este tipo de vecino le molesta todo Todo, todo, pero todo Hasta lo bueno y lo malo Tipo de vecino número dos Vecino chismoso Este vecino dice todo, todo Pero todo lo que pasa en el vecindario Como un reportero Y no hay nada que se pueda hacer en el privado Que sin este tipo de vecino se sepa Ejemplo Si tú y tu pareja en la noche están peleando Bueno, si tienes pareja Y este tipo de vecino está despierto Lo escucha, se lo dice a todo el mundo A todo el mundo Y no le digo en sentido figurado No, lo digo en sentido lateral Y muy lateral Tipo de vecino número tres Vecino, pedilo Este vecino le pide todo Todo, pero todo Hasta lo que tiene Ejemplo Ah bueno, hasta tampoco Hasta lo que no necesita También Ejemplo Si este tipo de vecino va a tu casa Y te pide mil quinientos pesos Y tú por buen vecino se lo da Y este tipo de vecino te dice esto Gracias vecino Tú eres el mejor vecino que tengo Te prometo que este Te voy a pagar el dinero entre una semana Y gracias Y gracias Pero Nunca te lo paga Vecino Tipo de vecino número cuatro Vecino Vecino Loco Este tipo de vecino Hasta lo que tú no quieres Te lo da Ejemplo Si tú odias a los perros Bueno Un ejemplo Si tú odias a los perros Y este tipo de vecino Tiene dos perros O tres perros O cuatro perros Cinco perros Lo que sea Y te da uno Y tú como molesto Porque me lo regalo En tu mente Pero Afuera Tú le das Gracias vecino Tú no sabes tanto Como yo amo a los perros Y eso Que hay algunas personas Que dicen Que no le tienen miedo a nada Y Si hay que decirle algo A un vecino O a quien sea Se lo dice Pero Nunca se lo dice Bueno Adivinanza En todos los videos Míos Voy a hacer una adivinanza La adivinanza De este video Es ¿Cómo pasa Superman Entre una multitud? Ah Responde en los bajos De los comentarios Como dije ¿Cómo pasa Superman Entre una multitud? Responde en los bajos De los comentarios Y en mi otro video Que voy a hacer Voy a decir la respuesta Y en fin Y este fue el video Cuando se me dio la gana Si te gusto Aquí hay un botón Me gusta de aquí abajo Por si acaso Si está Del otro lado Si te gusto Alguna de mi video Suscríbete Si hubo un video Cuando se me da La puta gana Y Si tienes Alguna sugerencia De mis videos Solamente Escríbelo En mi Página de Youtube Y ahora sí Adiós ¿No? ¿Cómo pasa their